El encargado de la Junta Distrital de las Lagunas, Tito Pérez, informó que toda opción que ejecuta el Ayuntamiento se hace apegado a la Ley 176-07 y que se trabaja con transparencia. Nosotros estamos apegados exactamente a lo que dice la ley y vamos a trabajar acogido a la Ley 176-07. Incluso estamos montando un sistema, un software para instalarlo a nivel mundial, vía internet, vía el satélite, vía las líneas de operación virtual o los medios virtuales, para que nosotros se sepa que estamos trabajando con el sistema que vamos a operar en prácticamente dos meses, la excelencia y la transparencia. Manifestó que en el plan de los primeros 100 días se han reparado varios caminos vecinales pertenecientes a la zona rural. Se ha mejorado la limpieza del casco urbano con un eficiente servicio de recogida de basura, compra de nuevas computadoras, entre otras acciones positivas. La laguna está transparente, la laguna está limpia. Hoy usted puede ir a ver y ver que hay otra laguna. Hemos hecho un comedor que ya está en la fase final en el Ayuntamiento, terminemos ya en la fase final lo que es la escuela laboral, conectamos, ya tenemos el sistema de conexión, de automatización del sistema. Informó que encontró los vehículos de la Junta Distrital en malas condiciones. Incluso un camión volteo, cuando fuimos a usarlo, no servía porque la pieza que levanta, que se llama una bomba de inyección hidráulica, no funcionaba. Tito Pérez ofreció estas declaraciones a raíz de una serie de cuestionamientos provenientes de sectores políticos interesados. En Moca, provincia de España, Rafael Martínez, AN7. ¡Suscríbete al canal!